Efectivamente, yo escuché el audio que contiene algunas declaraciones de la señora vicepresidenta. Creo que con lo que hemos mostrado el día de hoy, que es apenas una parte, un resumen de la investigación, resulta evidente que nadie ha entorpecido esta investigación. Al contrario, es una investigación preliminar bastante completa, con más de 20 medios de investigación, con métodos especiales de investigación, con colaboración eficaz, con participación de la subdirección de investigación de la Policía Nacional Civil. Hubo sentimiento a las personas, hubo incautaciones durante esta investigación. Fue iniciada de oficio por el Ministerio Público, nadie presentó la denuncia. De tal manera que me parece inconsistente lo que ha dicho la señora vicepresidenta. Y de acuerdo con el audio que no escuché, también dijo que no había permitido el ingreso de los camiones en cuestión por la frontera de Guatemala, México. Esta afirmación también me parece totalmente fuera del lugar. Yo nunca he trabajado en aduanas, nunca he estado en la frontera, ni tanto que también se entran y que también se salen. Creo que es una afirmación inconsistente para la señora vicepresidenta.